Bien, nos vamos de inmediato hasta San Miguel. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Han colocado un arco frente a la casa, un arco de fútbol, frente a la casa de una vecina, que lo que indica es que los pelotazos, los goles lo hacen pero en su ventana. Oh, increíblemente. Sofía Gallegos está allí, no celebrando los goles, obviamente. No, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y lo que para algunos jóvenes es diversión, entretenimiento, que es jugar un fulbito aquí, como vemos a estos jóvenes, pues para una vecina, para la señora Julia, es un tormento. Y es que vemos aquí esta net de altura mínima, que incluso ni siquiera llega a la parte de la caseta de este lugar de seguridad, pues no llega a la altura máxima, por lo que, según la vecina denuncia, estas pelotas salen expulsadas directamente hacia su ventana o hacia sus techos, por lo que ha tenido que enrejar a lo largo y ancho de toda su casa. La señora Julia ya ha presentado diversos reclamos, denuncias, ante el municipio de San Miguel. Esta es la loza deportiva Paul Harris, pero no hay respuesta, señora Julia. No, no, me prometen, me prometen, pero todos los que están pasando me prometen, pero nadie cumple, le han puesto una malla como si fuera pita, pero esa vez son necesitas malla gruesa. Ahora están empezando desde las ocho, pero como hay tantos huecos, se meten y desde las seis y media de la mañana están peloteando y cuando pelotean, tiran pues como si tiraran a una pared con toda la furia, a donde se escucha todo el ruido horrible de los fierros. Por ejemplo, estamos viendo que una de las rejas que usted ha colocado, ahora último, por aquí, por aquí centramos la señora, esta reja que usted ha colocado en esta ventana está quiñado. Ya venía un pelotazo y la ha quiñado, la ha quiñado, ahí está, la ha quiñado. Esa es una. Tengo aquí la puerta que a cada rato vienen los pelotazos y ya tengo todo zapado a los tornillos. Tengo que estar gritando, oye, jueguen bonito en la cancha, pero nadie hace caso. Le digo al administrador, bien, gracias. Le digo arriba al módulo, bien, gracias. En todo caso el pedido, señora, porque también las losas deportivas justamente se construyen en los distritos para que sea un punto de entretenimiento. ¿Usted pediría en todo caso a las autoridades que la malla sea más alta? Solamente estoy pidiendo esta parte que da la Avenida Las Américas, le pongan más alta y malla más grande que vaya hasta abajo. Más resistente. Más gruesa. A la altura, ¿por qué no le ponen a la altura del módulo? Porque las pelotas van a mi techo y vienen en cualquier hora, me tocan el timbre, señora, mi pelota. Y si no les doy, se ponen malcriados. ¿Alguna respuesta que le haya dado el municipio hasta el momento? Nada. Nada, solamente ofertas. Que sí, que sí, la próxima semana, la próxima, nada, nada. Y esa malla, esa cancha, para todos los que saben deporte, necesita malla inalámbrica. Ahora, usted me ha explicado que más allá también de la recreación que tienen estos jóvenes, en horas de la noche salen y justo se paran aquí afuera de su puerta, lo utilizan como urinaria incluso. Aquí se paran a cambiarse, este es su camerino, en una palabra. Perfecto, señora Julia. Muchísimas gracias por conversar con ATV. Esta es la denuncia, entonces, de esta vecina. Adelante en estudios. Bien, se fomenta el deporte definitivamente, Sofía, pero sin afectar a otros. La señora tiene mucha razón en el tema de las mallas, para evitar precisamente que los pelotazos que se dan propio de practicar el deporte del fútbol lleguen a afectar sus ventanas. Lo que ha contado es que se han reventado ventanas. Y ella tenía, miren cómo tiene su casa, ¿no? Y le meten cañonazos, ¿no? Enrejada por completo. Y le meten cañonazos, porque si una de las pelotas le da este quiñado la rieja, o sea, imagínate. Exacto. Aplaudimos el fomentar el deporte definitivamente, porque es buenísimo para todas las personas. Pero en este caso también preocuparse porque tenga todo el cerco necesario, en este caso las mallas que precisa la señora, para que no lleguen a afectar a los vecinos que se encuentran a pocos metros precisamente de la cancha de fútbol. Exacto. Bueno, ahora vamos...